dos mil diecisiete, Dari Producciones, les presenta. El primer evento del año, viernes tres de enero, con el concierto en íntimo de Fernando Morantes, el ébulo de Rafael Orozco. Ya llega la mujer que yo me quiero, por la que me desespero, que hasta pierdo la cabeza. Y junto a él, y junto a él, Robertson. Dile que también me amaste. Robertson. Juan, Juan Pulido. ¿Quién te crees tú? Pensaste que ibas a jugar con mi corazón. J. E. J. S. J. E. Lugar, Escuela de Misiones Internacionales, y Acción Integral. Viernes tres de enero, con el concierto en íntimo de Fernando Morantes, el ébulo de Rafael Orozco. Si me preguntas el ritmo que yo bailo, yo te contesto en latinoamericano. Una super producción de ¿Quién más? Dari Producciones.